Es una maravilla. Primera reunión del presidente de las Cortes, Vicente Tirado, el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, y el consejero del Tribunal de Cuentas, Ángel Algarra. Primera toma de contacto desde que la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha fuera suprimida, buscando así la racionalización. Que el ciudadano se sienta a gusto en una administración con una dimensión justa, una dimensión racional, una administración sostenible y equilibrada, donde el ciudadano realmente tiene la seguridad de que sus impuestos están utilizados de manera correcta. Traspaso de poderes de fiscalización al Tribunal de Cuentas, que tendrá listo el primer informe sobre las cuentas de la región a partir del próximo mes de noviembre. Y el objetivo que tiene el Tribunal es de tener elaborado y remitido para legaciones a la comunidad autónoma aproximadamente hacia el mes de noviembre de este año. Algarra, quien dirige el Departamento de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas, ha señalado que se han aprobado informes que venían del año 2007 y que con esfuerzo de este año se pondrán al día. Llevamos dos años trabajando, pues se dan cuenta que hemos aprobado entre el orden de cuatro y cinco años, que probablemente por plazo no nos correspondía, pero ese esfuerzo ha habido que hacerlo. Ser referencia de credibilidad, fiabilidad, confianza y transparencia es el objetivo del Gobierno regional, según el consejero de Hacienda, Arturo Romaní. Estaremos siempre dispuestos a colaborar y a plena disposición del Tribunal de Cuentas en contribuir a esta tarea tan importante y es que en el sector público las cuentas estén claras. Un traspaso de poderes que no supone ningún aumento de gasto para el Tribunal de Cuentas, ha manifestado también Ángel Algarra.